Hola, bienvenida a este video. El objetivo de este diagrama es saber cómo va cambiando tu estado de ánimo a lo largo de tu ciclo menstrual en relación con las fases de la luz. Si lo haces durante varios meses, los datos que obtengas te van a servir para conocerte mucho mejor. ¡Empecemos! Para hacer un diagrama lunar, tenés que empezar por dibujar un círculo dentro de otro. Desde el centro de este círculo y hacia afuera, debes trazar unas líneas. Deja tantos espacios como días dura tu ciclo. En el interior de tu círculo, escribe números consecutivos para cada uno de los días de tu ciclo. Uno, dos, tres. Así, hasta el último de los días de tu ciclo. En el círculo exterior, escribe las fechas del mes que correspondan con cada uno de los días de tu ciclo. Una vez que tengas esto listo, solo tenés que consultar en un calendario lunar cuándo va a ser luna llena, menguante, creciente y nueva. Dibuja cada una de estas lunas en tu calendario según el día en el que van a ocurrir y listo, ya tenés tu diagrama lunar. Ahora solamente te queda rellenarlo a lo largo de tu ciclo menstrual. Utiliza distintos colores para marcar cada día cómo te sentís. Por ejemplo, si un día te sentís muy triste, colorea esta fecha de un color que asocies con la tristeza. Si otro día sentís una alegría inevitable, colorea tu diagrama con amarillo. Además de los colores, escribe pequeñas frases sobre cómo te sientes a nivel físico, cansada, con antojos, dolores, sangrado leve, etc. Pero también a nivel mental, alegría, cariño, deseo sexual, sensibilidad, entre otros. Si haces esto todos los meses, podrás ir conociéndote y también a tu periodo mucho mejor. Poco a poco vas a ir recabando información que te permitirá estar en sintonía contigo misma. ¡Gracias!